inicia la búsqueda de jesús el cristo para ser arrestado la noche de miércoles santo en san cristóbal la chirioac el centurión y sus soldados buscan a jesucristo por todas las calles para arrestarlo según las escrituras los momentos más oscuros y tristes del hijo de dios empiezan en la noche que se retiró a orar en el huerto de getsemaní las costumbres y tradiciones de la chirioac siguen intactas gracias al respeto que todavía existen en los ancianos del pueblo ayer